este mensaje dolores de parto fue predicado por el hermano william marion brannham el día 24 de enero de 1965 en phoenix arizona eeuu de norteamérica escuche usted la interpretación al castellano inclinemos nuestros rostros amado dios estamos muy agradecidos hoy por el gran derramamiento de tu presencia ya en nuestros medios estamos esperando esto extraordinariamente abundantemente en esta tarde agradecemos por esta maravillosa alabanza de esta fina mujer cristiana que acaba de cantar este himno y por tu espíritu que descendió y dio la interpretación de eso señor permite que así sea lo pedimos y dios yo pido que tú bendigas a cada uno de nosotros y permite que nuestros corazones sean llenos con gozo cuando vemos esto cumplirse amado dios pedimos que en esta tarde si hay alguien aquí que no está preparado para encontrarte permite que ésta sea la hora en la que ellos harán esa decisión final y vendrán a ti a través del nuevo nacimiento concédelo bendícenos a todos señor quienes hemos estado por mucho tiempo en el camino pedimos que tú nos enseñes cosas nuevas por tu palabra dando mejor entendimiento por tu espíritu señor permite que él venga e interprete la palabra el único intérprete que tenemos es el espíritu pedimos que él nos conceda eso a nosotros hoy pedimos esto en el nombre de jesús amén eso es suficiente qué hora yo no sé de ningún lugar mejor para estar a no ser en el cielo porque estamos sintiendo la unción de eso ahora ven sentados juntos en lugares celestiales en cristo jesús reunidos en lugares celestiales dios bendiga a la hermana florence y ella está pasando por un tiempo de dolor y de oscuridad su padre acaba de fallecer y yo yo pido dios bendice a esa criatura y el hermano tenemos cargado en ambos hombros y el peso de todas estas convenciones y cosas que necesitan nuestras oraciones también dios bendiga al hermano chaccarian hermano carl williams ciertamente estoy contento de estar aquí en esta convención con usted y entre todos estos finos hermanos y tuve el privilegio de conocer algunos y ahora estoy terminando la última parte de la reunión hasta donde yo sé así es que yo espero ahora poder estrechar manos con algunos de estos hombres finos y llegar a conocerlos porque yo espero pasar la eternidad con ellos en una en una tierra mejor solo una una cosita espero que no vaya a ser malentendido y no es una coincidencia yo no creo porque yo yo creo que fue provincial que ayer me diera un regalo un amigo aquí de parte de un amigo mío Danny Henry él era un muchacho un día en la convención de los hombres cristianos de negocios en california yo estaba teniendo una una reunión estaba hablando muy duro en contra de la la condición del tiempo y yo yo espero que todos entiendan que que yo no tengo maldad en mi corazón no es eso no ustedes seguramente entienden que yo no lo digo de esa manera pero yo tengo que decir solo lo que me viene para decir y entonces después de eso este amiguito un hermano bautista y creo que él tiene algo de parentesco con una estrella de cine y él bajó para abrazarme y decir el señor le bendiga hermano Brana yo solamente quiero hacer una oración y él empezó a hablar en francés y el muchacho no sabe una sola palabra de francés y alguien se levantó una mujer poco robusta de creo que ella era de Luciana ella dijo eso es francés y luego un hombre que estaba allá dijo eso es francés y ellos escribieron lo que era yo tengo la copia original aquí y luego sucedió que un hombre joven vino caminando desde atrás queriendo ver sus notas y él era el intérprete del francés de las naciones unidas francés a la exactitud y a mí me gustaría leer esta nota esta es la nota original de uno de ellos y era la de este hombre que la interpretó puede ser que no sea capaz de decir su nombre correctamente Ledoux Victor Ledoux él es un hombre francés de nacimiento ahora aquí está el mensaje por cuanto tú has escogido el sendero estrecho el camino más difícil tú has caminado en tu propia elección tú has escogido la correcta y precisa decisión y ese es mi camino debido a esta decisión importante una enorme porción del cielo te espera qué decisión tan gloriosa has hecho esto es en sí mismo lo que dará y hará cumplirse la tremenda victoria en el amor divino cuando recibí eso ustedes saben cuando yo primero oía gente hablar en lenguas yo no criticaría nada ven porque yo he visto lo genuino pero yo siempre tenía una pregunta pero cuando eso sucedió y sabiendo que era la comisión detrás de ella yo supe que procedía de Dios entonces su hermano sentado aquí un abogado muy bien conocido me dio un regalo de parte de Danny Danny acaba de salir de la tierra santa y él estaba acostado sobre la tumba en la tumba mejor dicho en donde Jesús había sido puesto después de su muerte y cuando él lo hizo dice él que empezó a pensar en mí y el espíritu del Señor vino sobre él y fue al monte Calvario en donde fue la crucifixión y tomó un pedazo de piedra y regresó y me hizo un par de mancuernillas de ella y realmente las aprecio y ahora esto por supuesto Danny no sabe esto pero esta mañana mientras estaba en oración miré a esas mancuernillas y cada una de ellas si ustedes se fijan están teñidas de rojo y también cada una tiene una línea recta que las atraviesa de lado a lado y aquí en el mensaje que él dio procedente de Dios del camino derecho y estrecho como cuadra eso exactamente yo pensé que fue una manera tal vez providencial oh yo ciertamente le doy gracias a Danny dígale hermano que como aprecio eso y la ex y otra cosa extraña yo le dije a mi esposa en la mañana que me había puesto una camisa que tenía que usar con mancuernillas y ella dijo me olvidé de traerte tus mancuernillas así es que el Señor había provisto una para mí oh es una vida gloriosa no es así hermanos el solo caminar en la simplicidad del evangelio y aún es un simplicidad es la cosa más grande que yo sé yo sé que no hay nada como ello y siendo que fue hecho tan simple para que yo tuviera una oportunidad de entrar en él ven también por la gracia de Dios ahora en esta tarde yo no quiero tomar mucho tiempo porque yo sé que ustedes van a iglesias en esta noche yo pienso que todos ustedes visitantes aquí deberían mirar a la plataforma ver a estos ministros y ellos están oh ellos estarán contentos de tenerlos en sus servicios en esta noche les van a ser de beneficio sin duda ustedes fueron a alguna escuela dominical en esta mañana en la ciudad y mientras estamos teniendo estas convenciones y siendo la de los hombres de negocio del evangelio completo yo pienso que deberíamos de dar todo nuestro apoyo que podamos a nuestras iglesias porque ahí es a donde nuestros hombres de negocios van y ahora es una casa de Dios y yo espero que ustedes visitarán alguna iglesia en esta noche mañana por la noche es la clausura de la convención yo creo y creo que ellos ya anunciaron al predicador por lo cual yo voy a estar aquí si es la voluntad del Señor para oír su mensaje Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahora yo yo no reclamo ser un predicador yo soy yo soy algo como yo no he tenido la educación suficiente para llamarme a mi mismo predicador un predicador cuando uno dice eso ellos esperan que uno tenga un par de títulos de colegio y yo no tengo ninguno sino esta pequeña onda ven y yo trato de ir tras la oveja enferma si puedo para traerla de regreso al prado del padre si yo cometo errores perdónenme yo no soy un teólogo yo no critico a los teólogos la teología está bien es lo que necesitamos pero algunas veces yo critico la condición en la que nos hemos metido y eso no está dirigido a algún cierto individuo es el mensaje simplemente yo yo quisiera que no fuera yo el que lo da me parte a pedazos porque uno sabe cómo se sienten ustedes con sus propios hijos ven no le duele a usted tener que darle a su hijo una reprimenda una regañada o algo así yo soy un padre también y yo sé lo que eso significa y yo yo confío que ustedes me perdonen y yo quiero que ustedes hagan algo como esto mientras están sentados en esta tarde yo voy a pedirles a ustedes un favor solo tengo aquí unas cuantas notitas cortas y como les había dicho yo tengo que hacer esto escribir mis escrituras solía ser que casi yo podía citar la biblia de memoria pero ahora no he pasado a través de muchas batallas duras estoy muy viejo para eso pero yo confío que ustedes me escucharán por solo un ratito en esta tarde y que realmente abrirán sus corazones y tratarán de entender lo que les estoy tratando de decir entonces yo pienso que sería mejor especialmente los pastores de la ciudad y de diferentes lugares yo confío que ustedes escucharán muy atentamente y ahora ustedes hagan eso hagan de la manera que yo hago cuando como mi pastel favorito el de cerezas el pollo es una de mis carnes favoritas así que cuando estoy comiendo un buen pedazo de pastel de cereza y muerdo una semilla yo no paro de comer pastel yo simplemente tiro la semilla y continúo comiéndome el pastel ven y cuando muerdo el hueso de un pollo yo no tiro el pollo yo simplemente tiro el hueso así que que si yo dijera algo en cualquier momento que usted no está de acuerdo simplemente tire esa parte pero mírela muy bien este seguro que es hueso ven y luego también pudiera decir si es una semilla recuerde que ella trae la vida nueva así que mire muy bien y que el señor lo bendiga el hermano Carl Williams dijo algo la otra noche respecto a dedicarnos ahora por los enfermos lo cual sería muy bueno yo sé que sería bueno pero nosotros simplemente nosotros no estamos preparados para eso para hacer una línea de oración y yo no sé si el hermano Oral o cualquiera de los otros hermanos alguna vez han tenido líneas de oración en las convenciones o no yo no sé yo lo he tratado dos o tres veces pero por lo general pero por lo general en un grupo como este uno tendría que repartir tarjetas de oración ven para hacerlo porque uno no puede no es una arena es una casa de Dios ven es dedicada para eso y nosotros ellos presionan y empujan y si uno tiene tarjetas uno los alinea ordenadamente así que Billy me preguntó dijo voy y reparto tarjetas la gente me está pidiendo tarjetas de oración yo dije no Billy dejemos al Espíritu Santo que haga lo que él quiera hacer ven eso ven y dejémosle a él tal vez edificar fe y que sean sanos allí mismo en donde ustedes están ven pero él ven sanidad divina es lo menor en el Evangelio y usted nunca puede hacer de una cosa menor algo mayor cualquiera sabe eso pero ellos es un sebo que es usado para conseguir que la gente crea en la presencia sobrenatural o Dios que lo sobrenatural está presente y entonces a través de eso si ellos pueden reconocer su presencia entonces son sanados ven por fe creyéndolo ahora yo quiero leer algo de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y luego quiero tomar un texto de este Nuevo Testamento y de esta escritura y hablar en esta tarde sobre un tema solo por un un ratito y yo no quiero retenerlo mucho por razón de los servicios en esta noche pero recuerden yo espero haberme hecho claro solo ponganme su atención por un momento si pueden ahora antes de hacer esto inclinemos nuestros rostros otra vez ustedes saben pudiéramos cantar mucho pudiéramos gritar mucho hasta que nos quedáramos roncos y pudiéramos cantar fuera de ocasión o gritar fuera de ocasión pero aquí está una cosa en la que nunca estamos fuera de orden cuando estamos orando yo desearía que todo hombre orara en todas partes levantando manos santas sin contienda o padre es el privilegio más grande que jamás un mortal haya tenido el cerrar sus ojos y abrir su corazón y hablarte a ti y sabemos que tú nos oyes si nosotros tan solo pudiéramos creer que tú oyes porque Jesús dijo si vosotros pedís algo al padre en mi nombre yo os lo daré esa fue la condición si no lo dudábamos así que padre ayúdanos a creer en esta tarde que nuestras peticiones serán concedidas y permite que no haya una sombra de duda en ninguna parte pero permite que vengan a cumplirse las cosas que estamos pidiendo y eso es Dios para que tu gran nombre sea honrado hoy al traer dentro de tu reino a cada alma errante y perdida que esté bajo el sonido de nuestra voz o que esta cinta pudiera alcanzar allá en las tierras paganas alrededor del mundo a donde ellas van yo pido padre celestial que no vaya a ver una persona enferma en nuestros medios hoy cuando el servicio termine que el señor dios salve cada alma perdida y sane cada cuerpo enfermo y llene el corazón de sus hijos con gozo por eso es que tenemos fe señor para pedir en el nombre de jesús a dios nuestro padre debido a que el prometió que oiría y esto es para su gloria amén en el evangelio de san juan el capítulo 17 y empezando en el versículo 20 yo deseo leer para un un texto creo que está correcto más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que creo que tengo el hogar incorrecto ahora discúlpenme por un momento yo estoy buscando la oración de jesús que o no la oración de jesús sino sino su yo la he de ver marcado mal aquí en mi texto es en donde jesús oró que o estaba diciendo que como una mujer en dolor de parto para dar a luz a su hijo nacimiento parto es lucas o juan jack en cual está en el capítulo 16 de juan yo pensé que estaba bien pero no sonaba igual el 16 de juan el versículo 21 seguro el versículo 21 seguro aquí está juan san juan 16 21 para que sea no hermano jack todavía esa está incorrecta es 20 16 21 yo tengo el capítulo 16 de san juan el versículo 21 pero estoy equivocado bueno hay un enredo en esto una mezcla en esta biblia sí señor la imprimieron mal sí señor ¿saben qué? eso es exactamente la verdad es una biblia nueva la acabo de adquirir y tiene tiene la está mal impresa un arzobispo católico parado en la plataforma el reverendo john s staley se acerca y le da su biblia alemán obrana y dice solo solo cálmese hay una razón por la cual fue hecho y usted lo sabe yo le mostraré algo que va a salir de esto eso es maravilloso muy bien úsela a mí hermano obrana gracias muchas gracias 16 21 muchas gracias es verdad la mujer cuando de cierto de cierto os digo que vosotros dormiréis lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo muchas gracias mi hermano yo en verdad aprecio eso ahora eso seguramente es un error de imprenta aquí en la biblia la página ha sido puesta en un lugar errado y la encontré en mi biblia Scofield vieja y agarré esta para venirme para acá hace unos cuantos momentos porque mi esposa me acaba de dar esta como regalo de navidad ahora yo quiero hablar en esta tarde sobre un tema que anuncié dolores de parto ahora eso suena muy mal pero está en la biblia yo creo que Jesús aquí estaba hablando de eso como el dijo tendréis tristeza pero vuestra tristeza se convertirá en gozo hablándole aquí a sus discípulos sabiendo que el nacimiento del del cristianismo venía a existencia y ahora lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea nacido todo lo que da a luz tiene que tener dolores y angustia y ellos ciertamente iban a pasar a través de dolores de aflicción y angustia para pasar de la ley a la gracia el parto normal tipifica al parto espiritual todas las cosas de lo natural son tipos de lo espiritual y nos damos cuenta que si miramos aquí en la tierra y vemos a un árbol en la tierra creciendo él está luchando por vida eso demuestra que hay un árbol en alguna parte que no muere porque está está clamando por algo encontramos gente que no importa cuán ancianos cuán enfermos en qué condiciones estén ellos están clamando para vivir porque eso demuestra que hay una vida en alguna parte en donde nosotros vivimos vivimos para siempre fíjense cuán perfecto ahora en primera de Juan 5 7 creo que es si no me equivoco dice hay tres que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo estos tres son uno hay tres que dan testimonio en la tierra esos son el agua la sangre y el espíritu y ellos concuerdan en uno ahora fíjense los primeros tres son uno los segundos tres son terrenales los cuales concuerdan en uno no puede tener el padre sin el hijo usted no puede tener el hijo sin tener el espíritu santo pero usted puede tener el agua sin la sangre y la sangre sin el espíritu yo pienso que a través de nuestras edades se ha probado que esto es verdad agua sangre espíritu justificación santificación el bautismo del espíritu santo eso tipifica o hacen el mejor dicho y un antitipo el cual viene del nacimiento natural miren cuando una una mujer o todo lo que está en dolor de parto para dar a luz la primera cosa que pasa es la salida del agua un parto normal la segunda cosa es la sangre y luego viene la vida agua sangre espíritu y eso constituye el parto natural normal y así es en la esfera espiritual es el agua justificación por fe creyendo en Dios recibiéndolo a él como su salvador personal y siendo bautizado el segundo es santificación del espíritu en el que Dios limpia el espíritu de todos los elementos del mundo y del deseo del mundo y luego el espíritu santo entra y le da un nuevo nacimiento y llena ese vaso santificado por ejemplo como esto ahora así que yo les dije a ustedes que lo que no creyeran lo pusieron a un lado y luego se comieron el pastel fíjense ahora un vaso que está tirado afuera en el gallinero usted no nada más lo levanta y lo pone en su mesa y lo llena con agua o leche no el levantarlo es justificación el limpiamiento es santificación porque la palabra griega santificar es una palabra compuesta lo cual significa limpiado y puesto a un lado para servicio no en servicio para servicio entonces cuando usted lo llena es puesto en servicio perdonen esto ahora no para herir ahí es en donde ustedes santos peregrinos nazarenos fallaron en seguir caminando hasta llegar a pentecostés ustedes fueron limpiados por santificación pero cuando estaban listos para entrar en servicio por los dones de hablar en lenguas y otras cosas ustedes lo rechazaron retrocedieron cayendo en el corral otra vez ven ahora eso es eso es lo que sucede siempre eso se repite ahora no para criticarlos a ustedes pero solamente yo yo quiero sacar esto de mi corazón y esto me ha estado quemando desde que he estado aquí así que es mejor y con la gracia de Carl y la de Demos y la de ellos y la de todos ustedes yo trataré lo mejor que pueda de liberar mi alma de esto ven después ya depende de ustedes lo normal tipificando lo espiritual ahora nos damos cuenta entonces que ha nacido completamente cuando el bebé generalmente ahora cuando el agua sale usted no tiene que hacer mucho al respecto y cuando la sangre sale usted no tiene que hacer mucho al respecto pero para que entre vida en el bebé usted tiene que darle una nalgada y hacerlo gritar y esa es una ahora sin educación no como mis hermanos aquí que están también entrenados en ella la de ellos pero yo tengo que tomar la naturaleza para tipificarlo y ahí lo tienen ustedes eso es lo que sucede se necesita una verdadera nalgada para darle esto a ellos ahora usted le da un poquito alguna clase de sacudida tal vez usted no tendría que nalguearlo sino solamente sacudirlo un poquito el mismo hecho de él haber nacido algunas veces lo hará agárralo sacúdalo si él no empieza a respirar nalguearlo un poquito y luego él gritará en lenguas desconocidas para sí mismo creo yo pero él él de todas maneras él está haciendo ruido y yo pienso que si un bebé es nacido de de parto de un feto muerto sin ruido ni emoción ese bebé es un bebé muerto eso es lo que sucede con la iglesia hoy el sistema tenemos muchos hijos nacidos muertos eso es correcto ellos necesitan una nalgada del evangelio ven ustedes y así que para despertarlos para traerlos en sí para que Dios pueda soplar el aliento de vida dentro de ellos y ahora nos damos cuenta que eso es tan cierto es teología cruda pero es la verdad de todas maneras así que fíjense en el nacimiento de una simiente la simiente vieja debe de morir antes que la nueva pueda nacer así que por lo tanto la muerte es dura en cualquier momento también es dolorosa es angustiosa el nacimiento es lo mismo porque usted está trayendo vida al mundo y es es doloroso Jesús dijo que su palabra era una simiente que el sembrador fue a sembrar ahora todos nosotros estamos familiarizados con eso y yo quiero enseñar esto como una lección de escuela dominical porque es domingo fíjense entonces esta palabra siendo una simiente pero recuerden que la la simiente solamente trae una nueva vida cuando ella muere y esa es la razón que fue tan difícil para esos fariseos de entender a nuestro Señor Jesucristo porque ellos estaban bajo la ley y la ley era la palabra de Dios en forma de simiente pero cuando la palabra se hizo carne y llegó a ser no la ley sino la gracia ahora la gracia y la ley no pueden existir al mismo tiempo porque la gracia está muy por encima de la ley la ley ni siquiera está en el cuadro y por lo tanto fue tan difícil para los fariseos morir a la ley de ellos para que la gracia pudieran hacer pero debe determinarse las dos leyes no pueden existir al mismo tiempo no puede haber una ley que diga que usted puede pasarse este semáforo y la otra decir que usted no puede pasárselo una dice que usted puede la otra dice que no puede ellas tienen que ser una ley a la vez tal vez en un tiempo usted pudo haberse la pasado con precaución pasársela pero en este tiempo está en rojo alto ven y así que no pueden existir dos leyes al mismo tiempo ahora notamos que siempre mi pensamiento ahora para ustedes es que se requiere dolor angustia molestia miren como esos fariseos murieron a esa ley a través de dolor angustia y molestia pero eso debe de ser ahora nos damos cuenta que la lluvia la cual trae fruto sobre la tierra es nacida como dice el poeta en los campos de trueno en un cielo escabroso zigzagueante pero si no tuviéramos el trueno y los cielos escabrosos zigzagueantes la gotita de lluvia destilada que ha sido levantada de los mares y destilada de la sal no hubiera nacido se necesita esa cosa espantosa con relámpagos truenos escabrosa tempestuosa para traer las gotas de agua de pétalo suave se requiere dolor para dar a luz se necesita morir y mientras las nubes mueren la lluvia nace porque la lluvia es parte de esa nube una tiene que cesar para que la otra pueda existir ahora si mis hermanos aquí algunos de ellos fueran capaces ellos pudieran darles a ustedes todas las leyes de esas cosas yo no puedo y ahora vayamos a otra cosa solo como para una pequeña prueba yo pienso que una de las flores más bonitas cada quien tiene sus propias ideas de ellas pero yo pienso que la flor más bonita que yo he visto está allá en el este nuestro lirio de estanque ¿cuántos han visto alguna vez un lirio de estanque? oh no hay nada semejante a él para mí pero si han fijado ustedes lo que ese lirio de estanque tuvo que hacer yo pienso en lo que jesús dijo considerar el lirio no trabaja ni hila pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos porque la gloria de salomón y su vestuario fue todo artificial pero la belleza en el lirio es la vida lo que lo hace bello no algo artificial untado por encima pintado por encima lo mismo con nuestras mujeres yo no creo que ustedes deben de tener todo esto verde ustedes saben y pestañas artificiales ustedes saben así de largas y toda esa maricura o no yo confundo toda esa cosa todo en su cara para hacerla usted bella la belleza es lo que la belleza hace si ustedes añaden un poquito de hechos dos y cuatro lo mezclan todo junto con un poquito de Juan 316 le ganará a todo lo que Max Factor alguna vez trató de arreglar ven su esposo lamará más todos los demás lamarán y yo estoy seguro que Dios lamará el lirio él dijo considérenlo como crece se esfuerza él mismo tiene que salir arriba este pequeño lirio de estanque miren por todo lo que atraviesa tierra suciedad lodo aguas lodosas aguas sucias abriéndose camino a través de todo eso ese pequeño germen de vida esforzándose desde el fondo del estanque en donde están los sapos y las cosas y a pesar de eso sale arriba a través de todo eso pero cuando llega a la presencia del sol nace la pequeña simiente se abre a vida no puede hacer eso hasta que ella pasa a través de todo ese proceso tiene que pasar por eso eso es lo que lo hace es porque el sol mismo es lo que lo está atrayendo y cuando completamente está por encima de todas las aguas sucias y la suciedad y demás entonces es tan feliz que da su vida gratuitamente y es una vida hermosa cuando llega a la presencia de aquello que lo estaba atrayendo yo pienso que es un tipo hermoso de la vida cristiana cuando algo lo está atrayendo a usted a salir del mundo hasta que un día usted nace en su presencia por el espíritu santo qué hermoso si usted trata de ayudarlo usted lo mata como un pollito cuando nace ustedes saben si ustedes se han fijado en uno de estos pequeñitos encima de su piquito o cualquier pájaro que es nacido de un huevo tiene está listo para salir del cascarón de huevo la parte interior del huevo tiene que que podirse y tiene que usar este piquito y golpear constantemente hasta que quiebra el cascarón nosotros le llamamos picoteando para salir ahí en Kentucky de donde yo procedo picoteando para salir ellos nunca han encontrado una manera mejor ven porque es la manera provista de Dios ustedes tratan de ayudarlo ustedes lo matarán quítenle el cascarón y él morirá ven él tiene que obrar penosamente forzarse al máximo salir de esa manera un cristiano lo tiene que hacer no es solamente que alguien le dé un apretón de mano y lo reciba usted tiene que postrarse allí hasta que usted muera se pudra y nazca en el reino de Dios es la manera provista de Dios usted no entra por libro o por estrechar manos y unirse enalteciéndose bajándose usted usted simplemente tiene que deshacerse del cascarón viejo fíjense ellos nunca han encontrado una manera mejor ellos no encontraron mejor manera para que un bebé reciba lo que él quiera aparte de la manera de Dios ahora cuando nace ese pequeño bebé usted pudiera ponerle una campana aquí al lado de su cunita y decir hijito mío yo soy un un teólogo en cierta manera yo he leído libros sobre cómo crear a un bebé y déjame decirte tú eres un niño moderno tú has nacido en un hogar moderno por padres modernos cuando tú estés hambriento o necesites a tu madre o a mí solamente suena la campanita eso nunca funcionará la única manera que él consigue lo que quiere es llorar por ello esa es la manera de Dios y de esa manera nosotros conseguimos lo que queremos es clamar por ello clame no se avergüence diga yo estoy hambriento de Dios no importa si los diáconos pastores o quien esté alrededor grite de todas maneras si la familia de los yones está sentada ahí que importa eso clame esa es la única manera que hay para conseguirlo hasta que usted reciba ayuda él enseñó eso cuando él estaba aquí en la tierra ustedes saben eso respecto al juez injusto una gotita de rocío yo no sé la fórmula de ello tal vez haya un científico aquí de yo simplemente voy a decir de la manera que yo pienso pudiera ser alguna clase de agrupación de atmósferas congestionadas que se juntan en una noche oscura y cae en la tierra y cuando lo hace nace en la noche pero en la mañana yace allí fría y tiritando sobre una hojita de grama o colgada en su tendedero de ropa pero solo deje que el sol empieza a salir si han fijado ustedes cuan contenta se pone simplemente resplandece y tiembla porque ella sabe que esa luz del sol la va a regresar a donde ella estaba en el principio y así es cada hombre o mujer que es nacido del espíritu de dios hay algo al respecto cuando la luz se derrama sobre nosotros que nos hace felices porque sabemos que estamos regresando de donde venimos del seno de dios puede destellar con gozo cuando el sol la toca por supuesto sabiendo que está regresando de donde vino cositas rudimentarias con las que pudiéramos continuar pero busquemos algo más sabemos que la simiente vieja está debe antes que la nueva simiente salga de la simiente vieja debe podrirse absolutamente no solamente morir sino podrirse después que está muerta sabemos que es la verdad eso es la misma cosa el nuevo nacimiento nunca retrocedemos sino que seguimos adelante cuando uno nace otra vez y esa es la razón pienso yo que hoy tenemos tantos no tantos mejor dicho nuevos nacimientos genuinos es porque la simiente que tienen tal vez simpatiza con la palabra o la persona pero ellos no quieren podirse del sistema viejo en el que estaban ellos no quieren salir de él ellos quieren quedarse en el sistema viejo y reclamar el nuevo nacimiento o el mensaje de la edad encontramos eso bajo Lutero Wesley los pentecostales y todas las otras edades ellos todavía tratan de aferrarse al sistema viejo y reclamar esto pero el sistema viejo de la edad debe morir podirse para traer el nuevo ellos todavía quieren aferrarse fíjense ellos saben que el sistema viejo está muerto pero no quieren podirse ahora al podirse es cuando realmente está acabado cuando se hace un reclamo que ellos son recién nacidos pero un reclamo es solamente una señal de ser engendrado pudriéndose trae el nuevo nacimiento usted tiene que pudrirse lo mismo que lo hicieron en todas las edades por toda la Wesleyana y todas las que siguieron pero la cosa de esto es que después que el nuevo nacimiento es nacido Wesley o Lutero vino con una palabra el justo vivirá por fe bueno él ya no podía aferrarse más al sistema viejo él tenía que salir de él y luego cuando los calvinistas pusieron a la iglesia anglicana en tal condición bajo la doctrina calvinista hasta que Dios levantó una doctrina arminista la cual fue Juan Wesley el sistema viejo tuvo que morir para que el nuevo viniera y cuando la edad de Wesley cesó y todas las edades pequeñas u hojas que salieron del tallo o de la borla en el tiempo de Wesley ven cuando salió Pentecostés con la restauración de los dones ellos tuvieron que salir de los bautistas presbiterianos santos peregrinos nazarenos la iglesia de Cristo así llamada y todo eso ellos tuvieron que salir de eso podrirse para aceptar el nuevo nacimiento a uno siempre lo llaman loco pero es como Pablo dijo cuando él se pudrió de lo que él una vez reclamó dijo en el camino que es llamado herejía ese es el camino en el que yo alabo al Dios de nuestros padres en el camino que es llamado herejía ven él había aceptado la vida nueva que el antiguo testamento trajo por nacimiento al nuevo y él tuvo que pudrirse del antiguo y solo lo hizo una sombra para ser eso es en donde nosotros estamos ahora ahora tolerenme pero esa es mi idea las iglesias han llegado a ser tan sistemáticas a tal grado que uno no puede entrar en una a menos que uno pertenezca a una usted tiene que tener una carta de compañerismo o alguna clase de identificación y por creer esto la única puerta que apenas tengo abierta son estos hombres de negocio y mientras ellos no sean una organización puedo entrar con ellos pero y traer el mensaje que yo siento que está en mi corazón para el pueblo pero se ha hecho tan sistemático y yo los amo a ustedes pueblo pentecostal y pentecostés no es una organización de todas maneras ustedes mismos se llaman eso pentecostés es una experiencia y no una denominación pero ven ustedes la cosa de esto es que es tan duro para muchos hombres cuando ellos lo miran y lo creen y lo ven tan identificado por Dios en la palabra pero sin embargo es tan duro podirse de esa cosa en donde ustedes han estado quería yo en donde conseguiría mi sustento ustedes mismos se llaman eso pentecostés es una experiencia y no una denominación pero ven ustedes la cosa de esto es que es tan duro para muchos hombres cuando ellos lo miran y lo creen y lo ven tan identificado por Dios en la palabra pero sin embargo es tan duro podirse de esa cosa en donde ustedes han estado ¿qué haría yo? ¿en donde conseguiría mi sustento? Dios es su sustento Dios es la cosa para que usted se aferre busca primero el reino de Dios y su justicia lo dejaría así ustedes saben de lo que yo estoy hablando se los ha dicho por los profetas de Dios que vamos a tener una tierra nueva un cielo nuevo y una tierra nueva si ustedes quieren la escritura de eso es Apocalipsis 21 yo se la puedo citar a ustedes la tengo aquí Juan dijo yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron ya no existían ahora si vamos a tener una tierra nueva la tierra vieja y la tierra nueva no pueden existir a la misma vez o el mundo nuevo y el mundo viejo no pueden existir a la misma vez no puede haber dos sistemas de mundos a la misma vez ahora para tener la tierra nueva la vieja tiene que morir ahora si la vieja tiene que morir entonces está en dolores de parto para una nueva hora y entonces si un doctor fue a examinar a un paciente que estaba en dolores de parto ahora una de las cosas que el doctor haría lo cual estoy hablando en la presencia de dos o tres que sé que están aquí buenos doctores doctores cristianos yo les preguntaría esto una de las primeras cosas que el doctor hace después de haber estado observando al paciente es tomar la duración de los dolores los dolores de parto él toma la duración de los dolores cuan cerca están uno del otro y cuanto más fuerte se pone cada uno de ellos uno tiene que ser más fuerte que el otro el siguiente más fuerte haciéndose más frecuentes esa es la manera que él diagnostica el caso por los dolores de parto bueno si el mundo tiene que ceder al nacimiento de un mundo nuevo examinemos algunos de los dolores de parto que estamos teniendo en la tierra y luego veremos para qué día y cuán avanzada está ella en sus dolores de parto la primera guerra mundial mostró grandes dolores de parto mostró uno de los primeros dolores que ella había entrado en parto porque para ese tiempo de ella habíamos producido las bombas y teníamos ametralladoras y gas venenoso y ustedes recuerdan tal vez muchos de ustedes no recuerdan yo solamente era un niño como de ocho años de edad pero yo recuerdo oírlos hablando de este gas de mostaza y clorina y otras cosas se miraba como que acababa de empezar ellos dijeron que quemaría toda la tierra mataría a todos bueno tal vez sería un principio de eso solo los vientos soplando por toda la tierra y como todos estaban muy asustados de esa arma poderosa de gas venenoso la tierra pasó por eso tuvo su primer dolor de parto y nos damos cuenta ahora que tuvimos una segunda guerra guerra mundial y sus dolores fueron mucho más grandes más fuertes cada vez los dolores de parto de la tierra ella casi se dio durante el tiempo de la bomba atómica porque destruiría a toda una ciudad fueron mucho más grandes los dolores de la destrucción de la tierra que los de la primera guerra mundial ahora ella sabe que su tiempo de liberación está a la mano esa es la razón que ella está tan nerviosa y frustrada como está es porque hay una bomba de hidrógeno y proyectiles del aire que pudieran destruir todo el mundo una nación le teme a la otra no importa cuan pequeña sea ellas tienen esos proyectiles que dicen que solo uno de ellos ellos pueden dirigirlos por los satélites y dejarlos caer en cualquier parte del mundo que ellos quieran Rusia como ir a noticias el otro día ella dice que puede destruir a esta nación y evitar que los átomos y cosas hagan pedazos su nación no sabemos qué hacer al respecto cada una está haciendo estos reclamos y así es la gente de la ciencia se ha metido en el gran laboratorio de Dios a tal grado que ellos mismos se van a destruir Dios permite siempre permite que la sabiduría se destruya ella misma Dios no destruye nada el hombre mismo se destruye por medio de la sabiduría como lo hizo en el principio tomando la sabiduría de Satanás en lugar de la palabra de Dios ahora ella sabe que tiene que ceder ella no puede soportarlo Rusia yo creo que destruiría a esta nación hoy si ella pensara que pudiera destruirla y luego ella misma conservarse cualquiera de esas naciones pequeñas pudieran hacerlo pero ellas tienen temor porque saben que este mundo no puede sostenerse en su órbita bajo tales condiciones así que el mundo sabe que los dolores de parto de ella son tan grandes que tiene que ceder hay un nuevo nacimiento que está a la mano yo estoy agradecido por eso yo estoy cansado de este cualquiera sabe que aquí es un lugar de muerte y dolor y toda clase de discrepancias y demás yo estoy contento que ella tiene que ceder yo estoy contento que el tiempo está a la mano como Juan de antaño dijo si ven señor Jesús ahora ella debe podrirse por supuesto como ya dije para traer el nacimiento nuevo miren en lo que ella se ha podrido fíjense mis hermanos ella está totalmente podrida su política y sus sistemas están tan podridos amando poder no hay un hueso sano en ella en su sistema mundial su política y sus partidos religiosos y lo que sea uno dice yo soy un demócrata yo soy un republicano yo soy un metodista yo soy bautista que va toda la cosa está podrida hasta el hueso algo tiene que ceder ella no puede soportarlo si usted pone a un Jorge Washington y a un Abraham Lincoln en cada distrito de Estados Unidos y aún así ella no puede regresar ella está más allá de redención hay solamente una cosa que la puede ayudar y esa es la venida del creador amén ella sabe que tiene que ceder ella está en dolor y en angustia uno no sabe qué hacer uno está mirando de esta manera y otro de aquella manera y todo uno tiene temor del otro uno tratando de hacer algo o destruir esto este está tratando de contradecir eso y destruir al otro al grado que ahora está en manos de hombres pecadores quienes pudieran destruir a todo el mundo en cinco minutos ven así que ella sabe que no puede soportarlo la gente sabe que no puede soportarlo y el mundo sabe que lo van a hacer va a suceder porque Dios lo dijo que iba a suceder todos los cielos y la tierra van a estar en fuego va a haber una renovación de toda la cosa para que un mundo nuevo pueda nacer Dios lo ha profetizado ella está podrida en todos sus sistemas y tiene que hacer eso para podrirse por eso es que ella yo dije que está tan nerviosa y su rostro enrojecido y frustrada y terremotos en todas partes y por toda la costa y manejadas en Alaska y sacudiendo toda la costa con terremotos y cosas y la gente escribiendo nos salimos nos salimos ven ellos no saben qué hacer no hay una zona de seguridad más que una ese es Cristo el Hijo del Dios viviente y solamente hay una cosa que es la zona de seguridad y esa es Él todo fuera de allí perecerá tan cierto como Dios lo dijo ahora miremos el libro del doctor si ella está en esta clase de condición y veamos si esto debe de suceder cuando nazca la tierra nueva Mateo 24 en el libro del doctor el cual es la Biblia y veamos lo que está profetizado cuáles serían sus síntomas ahora si un doctor sabe los síntomas de nacimiento de un niño y más o menos el tiempo en que el niño vendrá Él tiene todo listo porque sabe que ese es el tiempo en que el niño va a nacer porque todos los síntomas lo muestran la bolsa del agua está rota la sangre y ahora es el tiempo el niño ha bajado y es tiempo para que el niño nazca y así que Él tiene todo listo para eso ahora Jesús nos dijo exactamente lo que sucedería exactamente en este tiempo Él nos dijo en Mateo 24 que la iglesia la iglesia verdadera y la otra iglesia serían iglesia natural iglesia espiritual serían tan parecidas personificadores que engañarían al elegido si fuere posible como fue en los días de Noé como ellos estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento y toda esta inmoralidad del mundo que vemos hoy la Biblia el libro el libro del doctor dijo que eso sucedería así que cuando vemos esto sucediendo sabemos que el nacimiento está a la mano tiene que ser sí señor ahora miramos eso como como la nación no como una nación sino un mundo ahora Israel la iglesia empecemos con ella en su principio por unos cuantos minutos y sigámosla tal vez por los siguientes diez minutos Israel tuvo dolores de parto bajo cada profeta que vino a la tierra ella tuvo dolores de parto por causa de su mensaje pero que hizo el profeta tenía la palabra y y ella había sembrado tanta podredumbre y había hecho tantos órdenes sistemáticos en su ser al grado que este profeta la sacudió de su fundamento ellos fueron odiados por todos así que por lo tanto cuando Dios enviaba un profeta la iglesia en sí entraba en dolores de parto por causa del profeta la palabra del señor viene al profeta y a él solamente esto es la palabra que ha sido hablada para ese día es hecha manifiesta por el profeta de esa edad siempre ha sido así y las iglesias ellas edifican tantos sistemas alrededor de la palabra al grado que él la sacude de su mecedora cuando él viene ella tuvo dolores de parto que era regresar a la palabra regresar a la vida los sistemas no tienen una vida es solamente la palabra de Dios la que tiene vida los sistemas están edificados alrededor de ella pero no tienen vida es la palabra la que da vida su mensaje sacudirá el remanente de regreso a la palabra un grupito saldrá y crecerá en cada ocasión tal vez en el tiempo de Noé solo fueron como unas ocho personas pero de todas maneras Dios sacudió al remanente y destruyó al resto tuvo que sacudirlo eso hizo por todas las edades hasta que finalmente la iglesia les dio a luz a ellos a un hijo varón y ese hijo varón era la misma palabra hecha carne en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros él conquistó a cada diablo a cada poder sobre la tierra que vino en contra de él solo con la palabra del padre cada tentación que Satanás le dio a él él reprendió a Satanás no con sus propios poderes que él tenía sino con la palabra de Dios escrito está escrito está escrito está porque él era la palabra cuando Satanás atacó a Eva ella no era la palabra así que ella falló cuando él atacó a Moisés hizo la misma cosa pero cuando él dio contra este hijo de Dios él tenía diez mil voltios le tumbó las plumas sueltas cuando él regresó y dijo escrito está el hombre no vivirá solamente de pan más de toda palabra que sale de la boca de Dios allí estaba ese hijo varón hecho carne la palabra eterna de Dios él mismo manifestado en un cuerpo de carne aquí en la tierra para representar la palabra por eso es que él sabía lo que estaba en sus corazones por eso es que él podía decirle a Felipe en donde estaba y quien era él él podía decirle a Simón Pedro quien era él le dijo a la mujer en el pozo porque él era la palabra correcto la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4 la palabra de Dios es más cortante y más eficaz que toda espada de dos filos y penetra aún hasta los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón miren esos sacerdotes fariseos ciegos no podían ver que eso era la palabra hecha manifiesta porque ellos estaban envueltos en un sacerdocio y un sistema y el sistema viejo tenía que ceder era la palabra pero lo que había sido prometido se había cumplido así que si se cumplió tenía que podrirse es el forro la simiente siguió adelante Moisés no podía haber traído el mensaje de Noé ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé porque era otra edad y la simiente vieja estaba correcta pero cumplió su propósito y estaba muerta y acabada la transformación de la vieja a la nueva en donde la vida estaba eso era lo que estaba preocupando a la gente lo que les preocupa todavía a ellos hoy nosotros no estamos edificando una pared como cuando empezamos con el mensaje de Lutero seguir una línea recta o un mensaje pentecostal directo estamos dando vuelta en esquinas estamos edificando un edificio la palabra de Dios es el plano cualquiera puede llevar una línea recta pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina se necesita el poder de Dios para hacer eso se necesita un ungido enviado del cielo que se ha enviado para hacer eso lo ha sido en cada edad y en la edad del profeta la palabra del Señor viene a través de esos profetas y ellos le dieron vuelta a esas esquinas lo hicieron diferente pero los edificadores querían edificar una pared no es una pared en lo absoluto es un edificio un edificio de Dios ahora sentimos y sabemos que esta es la verdad que los sistemas estaban podridos en cada edad y cada uno de sus sistemas tenía que podrirse y morirse hasta que ella diera a luz a esa iglesia de ese enredo podrido salió la misma palabra la palabra del Señor vino a los profetas nunca vino a los sacerdotes vino a los profetas y fíjense y cuando sucedió finalmente esa palabra nació del todo aquí en carne humana la plenitud de la deidad corporalmente reposó en él él era la palabra los profetas son parte de la palabra la palabra para su edad nosotros hoy somos parte de la palabra que seguimos la palabra pero él era la total plenitud de la palabra él era la palabra él dijo cuando ellos lo acusaban a él de hacerse él mismo igual a Dios porque él era el hijo de Dios ellos le dijeron bueno tú mismo te haces Dios él dijo no está escrito en vuestras leyes que vosotros llamáis dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios los profetas y lo eran entonces como puede condenarme cuando yo digo que yo soy el hijo de Dios el hijo de Dios es en donde reposó la plenitud de la deidad corporalmente él era la manifestación completa de Dios eso es lo que finalmente los dolores de parto bajó a sus profetas pues siendo ellos la palabra apuntaron a esa plenitud de ellos mismos a la plenitud de esa palabra y luego finalmente los sistemas murieron hasta que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros fíjense como fue representado en Jacob fíjense como fue representado en José exactamente amado de su su padre odiado por su hermano sin ninguna causa él era espiritual podía predecir cosas e interpretar sueños y él no podía evitar ser así él simplemente había nacido así él fue predestinado para ser así pero fue odiado por sus hermanos y finalmente lo vendieron por 30 piezas de plata casi 30 piezas y fue levantado puesto a la diestra de faraón miren en su prisión ahí había un copero y un paradero uno se perdió y el otro se salvó Jesús en su prisión en la cruz uno se perdió y el otro se salvó exactamente y después exaltado a los cielos y sentado en el trono de Dios y cuando él salga otra vez habrá un sonido de trompeta doblar las rodillas y toda lengua confesará y cuando José dejaba el trono y empezaba a caminar hacia delante sonaba una trompeta y toda rodilla tenía que doblarse José venía así que algún día la gran trompeta de Dios sonará los muertos en Cristo se levantarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a esta palabra pero para qué viene él para qué viene él aquí fíjense ella dio a luz esta palabra completa la cual fue hecha carne bajo los dolores de parto de los profetas que anunciaron él viene él viene él viene ahora pero ella estuvo sin un profeta por cuatrocientos años de acuerdo a la historia y a las escrituras desde Maraquías hasta Juan ellos solamente tenían teólogos sacerdotes pastores ahora aquí nosotros podemos imaginarnos que sin eso en qué clase de condición podrida su sistema ha de haber estado por cuatrocientos años sin un mensaje directo de así dice el Señor procedente de Dios así que los sacerdotes profetas y demás habían entrado en un enredo horrible ella estaba podrida entonces Juan el Elías prometido de Maraquías tres no Maraquías cuatro Maraquías tres porque Jesús dijo la misma cosa en en Mateo el capítulo once cuando el ojo de águila de Juan se empañó como creo que en las edades primitivas de Pember lo expresan y él dijo y preguntarle a él si él es o deberíamos de buscar a otro ven y él dijo Jesús después de enviar a sus discípulos de regreso después de decirles a ellos que se quedaran en la reunión y observaran lo que acontecía y decirle a Juan estas cosas bienaventurado es el que no fuere escandalizado él se volteó y miró a sus discípulos y a la gente que él le estaba hablando él dijo que saliste a ver cuando fuiste a ver a Juan él dijo saliste a ver a un hombre en vestidos delicados y él dijo más os digo a vosotros que esa es la clase que está en los palacios de los reyes él dijo saliste a ver una caña que era sacudida por el viento en otras palabras con cada pequeña cosita que venía lo sacudía déjame decirte si tú vienes y te unes con nuestro grupo podemos darte un salario mejor no a Juan si tú no predicaras en contra de esto y de aquello bueno tú puedes unirte a nuestros grupos no a Juan dijo entonces que saliste a ver un profeta mas yo os digo más que un profeta si podéis recibirlo este es de quien fue dicho por el profeta diciendo yo enviaré mi mensajero delante de mí para preparar el camino este es Malaquías 3.1 no Malaquías 4 en lo absoluto eso es diferente porque cuando ese Elías venga el mundo va a ser quemado inmediatamente y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos ahora fíjense su mensaje nunca los despertó mucho de su sueño eclesiástico ellos solo dijeron hay un hombre loco allá vayan a verlo pronto está actuando como un loco él está tratando de oír gente allá en el agua ven que va no hay nada que valga en ese hombre anciano pues él ni siquiera está vestido con la clase correcta de ropa él trae una piel de oveja envuelta en él bueno él es tan pobre como una valija de vagabundo pues de qué seminario salió él qué carta de compañerismo nosotros ni siquiera cooperamos en sus reuniones lo dejaremos que se quede ahí y se muera de hambre ver el mundo no ha cambiado mucho ni tampoco los sistemas pero solamente permitiremos que se quede allá él no tiene ninguna saben ustedes por qué no lo hizo recuerden que su padre era un sacerdote pero por qué no siguió él la línea de su padre lo cual era costumbre de los hijos hacer eso en aquellos días porque él tenía algo un mensaje mucho más grande él iba a introducir al mesías pues el espíritu santo así lo había dicho ese remanente pequeño que había sido traído de regreso por el mensaje de gabriel allá sabía que eso sería así así que se nos dijo que como de nueve años de edad él se fue al desierto después que murió su padre y su madre él se fue al desierto porque él tenía que oír con exactitud porque ahí en ese gran edificio teológico monumental ellos decían mira yo sé que se supone que tú eres el que debe de ser el que anuncia al mesías y se ya dijo que tú venías así que tú vas a ser esa voz ahora no piensas tú que el hermano Jones aquí llena eso en exactitud y él pudiera haber sido fácilmente persuadido pero él nunca aprendió ninguno de sus sistemas su mensaje era muy importante él salió del desierto para quedarse fíjese su mensaje no era como el de un teólogo él usó tipos él dijo oh generación de víboras llamando a esos clérigos víboras esto una de las cosas malas que él había encontrado en el desierto una de las cosas viles eran las víboras y él pensó esa es la mejor comparación que puede hacer él dijo generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera no empecéis a decir nosotros pertenecemos a esto y a eso porque Dios es capaz de estas piedras levantar hijos a Abraham estas piedras lo que él encontró en el desierto y en la ribera del arroyo también el hacha lo que él usaba en el desierto está puesta a la raíz del árbol lo que él vio en el desierto cada árbol que no da buen fruto él sabía de dónde había conseguido su leña ven es cortado y echado en el fuego se hace leña de él para el fuego ven su mensaje no era el de un clérigo en absoluto era de acuerdo a la naturaleza en el desierto pero él tenía el mensaje para anunciar y tenía la fe en su mensaje para decir ese mesías que se suponía debía de venir y por lo tanto él está aquí entre ustedes ahora yo os digo que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis cuyo calzado yo no soy digno de llevar él los bautizará con el espíritu santo y fuego ¿quiere ser Juan? yo no sé pero un día allí viene un hombre joven caminando hacia el río un hombre de apariencia común digamos como Juan el bautista estaba parado allá al otro lado el bendito profeta y él miró a través del Jordán él dijo he aquí ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿cómo lo conoces Juan? el que me dijo en el desierto que fuera a bautizar en agua dijo sobre el que tú veas descender el espíritu él es quien bautizará con el espíritu santo su mensaje no podía venir de un punto de vista teológico o algún sistema de credo hecho por hombre tenía que venir directo de Dios pero su mensaje no lo sacudió mucho ellos pensaron ah él dijo que vio eso yo lo dudó mucho yo no vi nada yo miré oh qué barbaridad yo no podía ver nada respecto a eso decían los sacerdotes y ellos pero él lo vio y nosotros sabemos ahora que él lo vio seguro él lo vio pero se fijaron a quien como vio nunca los despertó de su sueño ellos continuaron lo mismo y le cortaron su cabeza de todas maneras pero eso eso nunca los conmovió pero sí como vio al remanente aquel que tenía la vida en ellos ese grupito Ana y Simeón y unos cuantos que estaban esperando la venida del Señor y Ana en el templo ciega una profetisa que servía al Señor en oraciones y entonces un día cuando ella estaba en el espíritu y Simeón había profetizado y dicho un hombre anciano él dijo el Espíritu Santo me dijo que yo no vería muerte hasta ver al Cristo del Señor bueno algunos de los sacerdotes ustedes saben dijeron pobre anciano él está un poquito fuera de sí ustedes saben pues él tiene ahora un pie en la sepultura y con el loto se está resbalando que va déjenlo en paz él ha sido un anciano honorable pero él es un poco pero ven ustedes que tenía él se le había revelado a él por el Espíritu Santo esa es la misma cosa que se les ha revelado a ustedes hermanos en esta tarde el Espíritu Santo los trajo aquí por alguna razón la misma el Espíritu Santo miren a esos sacerdotes y clérigos aquí de los metodistas bautistas católicos y todos ellos fueron movidos por el Espíritu Santo la hora está aquí tanto que el Espíritu Santo se movió en ellos y ellos lo han estado buscando hambrientos entonces solo en un un día ustedes saben no tenían televisión gracias al Señor por ese día así que ellos ellos estaban en la ladera de la montaña de Judea había nacido un bebé una estrella había aparecido y todo lo demás pero después de los ocho días la madre llevó al pequeño bebé envuelto en pañales sus pañales me dicen dijeron que eran ellos no tenían nada que ponerle era un un trapito sacado de una yunta de bueyes me dijeron eso era sus pañales aquí viene José y ellos entrando con este pequeño bebé yo pudiera imaginarme a las madres guardando una distancia con sus pequeños bebés con ropa tejida y todo diciendo miren allá ven ven ahí está ella ven ella salió embarazada de ese hombre aquí viene entrando esa apártese de ella guarden su distancia ellas todavía piensan la misma cosa pero María con ese bebé en sus brazos no le importó lo que ellas pensaban ella sabía de quién era ese hijo y así es con cada creyente que acepta la palabra de Dios en su corazón a mí no me interesa lo que digan los sistemas usted sabe lo que es es una promesa de Dios le fue revelada a usted por el Espíritu Santo cuando a usted le hizo sombra con su poder usted sabe en donde está ningún hombre tiene derecho de predicar el Evangelio hasta que se haya encontrado con Dios en la parte de atrás del desierto en esa zarzardiendo en donde no hay sistema eclesiástico en el mundo que se lo pueda quitar a usted explicándoselo usted estaba allí le sucedió a usted a mí no me importa lo que digan los sistemas usted es un testigo de ello aleluya me siento como ese hombre de color del cual hablé en estos momentos yo no tengo el lugar suficiente aquí arriba ven me siento muy religioso en estos momentos cuando pienso y eso es correcto Dios el mismo revelado a usted Simeón tenía la promesa sentado en su estudio en esa mañana oh yo me imagino que allí pudieron haber sido muchos cientos de bebés que traían cada mañana como dos millones y medio de judíos en el país y estos bebés venían y nacían muchos cada ocho días la madre tenía que venir a ofrecer una ofrenda de purificación y ahora aquí viene Simeón sentado allá ustedes tal vez leyendo los pregaminos de Isaías yo no sé pero de pronto ahora si el Espíritu Santo le ha hecho a usted una promesa el Espíritu Santo tiene que cumplir esa promesa si realmente es Dios él si él si un hombre viene y dice una cierta cosa y Dios no lo respalda no es escritural para empezar olvídelo y si él dice que es así y Dios todavía no lo respalda todavía es un error porque Dios interpreta su mensaje él es su propio intérprete lo que él dice viene a suceder entonces Dios dice escúchenlo a él porque es la verdad eso solo es sentido común si él dice que sucederá y sucede eso lo comprueba debe de ser cada vez exactamente la verdad porque Dios no dice mentiras y así que entonces ahí está Simeón sentado recibiendo esta persecución él era el remanente él oyó a Juan y el remanente pequeño de ese día y ahí estaba él sentado escuchando este pergamino sabiendo mejor dicho sabiendo que Juan iba a venir porque él él era parte del remanente le fue revelada la palabra a él y de pronto cuando ese bebé entró al templo entonces era la obligación del Espíritu Santo de revelar que allí estaba así que él movido por el Espíritu salió del pequeño cuarto de estudio derecho por todo el pasillo se topó con esa línea de mujeres continuó a lo largo de la línea de mujeres hasta que llegó a donde estaba este pequeño bebé todas ellas estaban distantes tomó al bebé en sus manos y dijo Señor permita a tu siervo partir en paz porque mis ojos han visto tu salvación y en ese tiempo otro de los pequeños elegidos en ese día fue Ana una profetisa ella estaba sentada ahí ciega en una esquina se levantó ciega allí viene guiada por el Espíritu por entre todas las mujeres y gente amontonada dentro y fuera del templo hasta que ella llegó directamente a donde estaba el niño Cristo si el Espíritu Santo podía guiar a una mujer ciega a él que era un grupo pentecostal que se supone tener su vista no iré más adelante ustedes saben de allí en adelante fíjense oh hermano como esa iglesia ha de haber estado en una tremenda mezcolanza otra vez seguramente ha de haber estado en ese día pero sacudió al remanente pequeño como dije ahora seamos honestos si nosotros vemos a esa iglesia en esa condición hoy no hemos llegado a ese tiempo otra vez ahora solo miran a las cosas de promesa de la Biblia que estarían aconteciendo en la iglesia en este tiempo veamos lo que está aconteciendo en el mundo y vemos que está en su fin ahora veamos en la iglesia ella la iglesia tuvo dolores de parto bajo Lutero ahora sabemos que hay siete edades de la iglesia y siete mensajeros para esas edades de la iglesia de acuerdo a Apocalipsis ahora cuando Lutero tuvo que salir ciertamente puso a la iglesia en dolores de parto pero salió un Lutero correcto después de eso entró en problemas otra vez así que salió un Wesley correcto entró otra vez y salieron los pentecostales cada uno de ellos los mensajeros de su edad sacudieron el de regreso de regreso a la palabra el mensaje de su edad el mensaje de acuerdo a la Biblia yo tengo para salir un libro sobre eso el comentario de los primeros cuatro capítulos de Apocalipsis léanlo tan pronto que lo imprimamos y prueba sin lugar a duda lo que era el mensaje de Lutero justificación lo que santificación es el siguiente proceso en el nacimiento natural y luego vienen los pentecostales exactamente ahora fíjense cada edad sacudió a la iglesia y le dio dolores de parto pero ¿qué hicieron ellos? después que vinieron los dolores de parto en lugar de continuar con la palabra ellos juntaron a un montón de hombres lo mismo que hizo la primera eso es exactamente inmediatamente después del sacudimiento de los apóstoles entonces la encontramos a ella apartándose otra vez luego nos dimos cuenta que vinieron muchos de los otros agavos y muchos de los grandes reformadores allá en el principio cada edad lo había hecho como ustedes estudiaron en el concilio de Pernicea los padres de Nicea y todo eso ustedes lo encuentran todo allí cada edad fue sacudida cada vez que un mensajero salió con así dice el señor ahora ella está en la peor etapa que de acuerdo a la escritura ella alguna vez ha estado nosotros estamos en edad de la odisea una edad de la iglesia rica pero ciega y no lo sabe no hubo en ninguna parte de la biblia en la que cristo fue puesto fuera de la iglesia sino en la edad de la odisea ella está en la peor etapa ella está más corrompida que lo que jamás estuvo dijo yo me siento como una reina no tengo necesidad de nada y no sabes que estás desnuda miserable ciega pobre y no lo sabes si señor dijo yo te aconsejo que compres de mi colirio para que yo pueda abrirte tus ojos y eso eso indudablemente el colirio de dios indudablemente traerá luz a la iglesia si ella quiere abrir sus ojos a lo que dios ha dicho fíjense ahora rápidamente ahora ella está en esa etapa sin lugar a duda nosotros estamos en edad de la iglesia de la odisea ahora su mensajero está prometido en malaquías el capítulo 4 él prometió hacerlo y el mensaje es para traer de regreso la palabra traer al pueblo de regreso la palabra debe de haber nacimiento ella va a dar a luz a un nuevo nacimiento de acuerdo a malaquías 4 en la iglesia del mundo hoy hay dos sistemas obrando ahora escuche muy atentamente ahora yo quiero ver si ustedes van a decir amén a esto hay dos sistemas obrando en la iglesia del mundo hoy yo voy a quitarme este peso de mí y así yo me deshago de él todos nosotros sabemos que eso es la palabra de dios y el sistema denominacional hay dos sistemas obrando lo mismo que fue en jacob y esa un uno conforme al espíritu y el otro conforme a la carne y que es esa un y jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que ellos nacieron y así es con los denominacionales y la palabra peleando uno contra el otro ellos han estado desde que Lutero trajo la primera reforma yo espero que sea lo bastante sencillo para que ustedes puedan entenderlo ven estos hombres si ellos pueden captar esto y salir con ello ellos pueden darle más sentido a ello ven para traerlo a un lugar que ustedes puedan yo solo quiero poner esta semilla pero espero que ellos la hagan vivir fíjense ven siempre ha sido eso esa es la razón que ella está teniendo dolores de parto porque hay una lucha en ella hay un Esaú simplemente un hombre del mundo muy religioso hijo él está bien hombre bueno limpio moral hasta donde yo sé pero él no sabe nada acerca de la primogenitura él nació de esa manera él está moldeado de esa manera y Jacob a mí no me interesa lo que él es él quiere esa primogenitura él es el espiritual y ambos están hoy en el vientre de la iglesia hay un enorme sistema tratando de formarse llamado el concilio mundial de iglesias y del vientre de la iglesia están saliendo dos niños ustedes marquen mi palabra el mundo la palabra debe de dar a luz a la iglesia novia palabra la iglesia tiene que dar a luz a una novia para Cristo aquellos que durmieron en todas las edades formarán esa novia que sale de la palabra de la cual ellos salieron como yendo de sus pies a su cabeza ella crece crece más y usted tiene que tener más y etcétera a medida que el cuerpo crece así el cuerpo de Cristo crece y luego finalmente la cabeza vendrá a él la cabeza de él vendrá ahora si ustedes se fijan porque está está todo conectado con la cabeza la cabeza es la que hace voltear jala pero estos sistemas no crecerían de eso porque es un sistema y no puede producir una cizaña no puede producir un montón de trigo pero ambos están en el mismo campo regado por la misma agua y la misma luz del sol uno es la palabra el otro no es la palabra esos dos están peleando ellos han estado peleando desde la primera reforma y todavía están peleando ahora yo no tengo que ir más adelante que eso tengo de seguro ustedes saben de lo que yo estoy hablando sí señor ahí lo tenemos ahí lo tienen un sistema en qué sistema están ustedes solo imagínense ahora si ustedes hubieran tenido que vivir en aquellos días bajo el sacudimiento de los profetas de Dios y la palabra saliendo en qué lado les gustaría ustedes haber estado allá en el tiempo pasado bueno ustedes tienen la misma elección hoy ella está preparándose para tener a luz a la palabra perfecta de allá del tiempo pasado y la palabra viene por la novia palabra así como una una mujer es parte de un hombre tomada de él así la iglesia tendrá que ser una iglesia que mora en la palabra cada palabra de la biblia no sistemas dogmas o nada añadido a ella tendrá que ser una virgen pura de la palabra sin adulteración correcto y en los días de la luz de Lutero cuando la iglesia brotó Lutero forzó ella entró en sus dolores pero él salió con el justo vivirá por fe y esta no es la comunión ahora nos damos cuenta que bajo los días de Juan Wesley ella tuvo dolores otra vez pero allí allí nació un Wesley pero que hizo él regresó directamente como la madre lo hizo luego bajo los días de los pentecostales los padres y las madres de ustedes salieron de esa cosa y la odiaron ellos salieron a las calles su madre sin medias golpeando una lata vieja y hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo y con una guitarra vieja ellos se ponían en las esquinas de las calles en las vías del ferrocarril se quedaban toda la noche en la cárcel y nosotros somos tan almidonados y nos regresamos a una organización y nos hicimos la misma inmundicia ellos arrastraron a sus hijos otra vez en ello de la que ellos salieron ellos se voltearían boca abajo en sus tumbas ellos se avergonzarían de ustedes yo sé que eso es duro pero es la verdad usted dice yo pensé que usted amaba a la gente si el amor no es correctivo entonces como puede usted producir amor el amor es correctivo y yo amo el mundo yo estoy yo estoy celoso por la iglesia de Dios y al ver estos sistemas que están atándolo bajo sus dogmas están pudriéndose y Dios declarando que su palabra es la verdad y aún así ellos se aferran a eso amén eso es la verdad ustedes saben que es la verdad hermano hermana eso es solo esto esa es una manera sencilla de decirlo no es analizar el griego y cosas pero es analizar y mostrar sentido común seguramente que ustedes pueden entender eso dos y dos son cuatro ven ahora nosotros sabemos que eso es correcto ahora la palabra debe producir a la novia pero el sistema viejo tiene que mantener su tipo tiene que producir un Esaú quien vendió su primogenitura aquí viene lo siento yo espero que usted no piense que yo estoy loco pero si lo estoy déjeme en paz yo me siento bien de esta manera yo estoy mejor de esta manera que como estaba de la otra manera yo pudiera estar loco para el mundo yo sé en donde estoy yo sé en donde estoy parado miren va a producir un bebé nacido muerto un sistema eclesiástico que va a juntar a todas las denominaciones para producir un Esaú que odia a Jacob amén yo espero que ustedes lo vean un bebé nacido muerto una denominación muerta todos ellos se van a unir oh creyentes de la palabra dense a mi mensaje escuchenme no mi mensaje pero su mensaje que el firmemente declara ser la verdad ustedes tienen que escoger de alguna parte ustedes no pueden quedarse quietos después de esto ustedes tienen que hacer su elección recuerdan ustedes el otro día allá en Westward Hall esa mañana allá en el desayuno como el señor me permitió mostrarles ese trigo como es que salió a través de Lutero a través de Wesley y las borlas y demás y brotitos saliendo cada iglesia representada en un tallo de grano luego él entró a ese trigo por así decirlo y ahí estaba ese forrito se miraba exactamente igual que el grano verdadero de trigo cuando usted va a mirar si usted no conoce el trigo usted dirá que usted tiene trigo ahí pero es el forro solamente entonces usted abre ese forro y ahí no hay trigo en lo absoluto muy adentro hay un brotito de vida saliendo usted toma una lupa y lo mira y cuando Pentecostés primero salió era tan parecido Jesús dijo en Mateo 24 24 que engañaría a los escogidos si fuere posible que es lo que iba a hacer iba a hacer un sostén para el grano es correcto eso ahora la borla miren esto la hoja no se mira como el grano que cayó en la tierra ni tampoco la borla pero se parece un poquito más a él y el forro se parece mucho más a él pero todavía no es el trigo es el portador de trigo que no ven como esos mensajes han venido con dolores de parto pero la vida salió de ahí para ir al mensaje siguiente la vida salió de Lutero al mensaje de Wesley salió del mensaje de Wesley a entrar al mensaje pentecostal ahora es tiempo otra vez para salir del forro ¿cuál es el problema? ahí está la naturaleza en cada forma declarando que la verdad ahora ven ustedes porque ustedes piensan que yo estoy loco tal vez estoy como dije pero hay algo en mí no lo puedo detener yo nunca lo puse allí eso nunca vino por mi propio escogimiento esto es Dios y él lo confirma para probar que es la verdad para hacerlo la verdad no es que yo tenga algo en contra de Lutero y de Wesley y de los pentecostales o bautistas o quien sea nada en contra de nadie los sistemas es en lo que yo estoy en contra porque la palabra está en contra de ello no de los hombres miren a estos sacerdotes y clérigos sentados aquí hoy ellos no estarían aquí si ellos hubieran escuchado al sistema pero ellos tuvieron la audacia común de la palabra de Dios para salir y aceptarlo aleluya quiere decir alabanza a nuestro Dios eso no nos dañará significa así sea yo lo creo yo creo y sé que es la verdad está confirmado ser la verdad algún día usted se dará cuenta tal vez muy tarde ahora fíjense fíjense la Biblia dice que su esposa se ha preparado al fin de la edad cómo se preparó ella para llegar a ser su esposa y qué hizo ella qué clase de vestidura tenía ya puesta su propia palabra ella estaba vestida en su justicia eso es lo que es correcto ven visión fíjense ya para terminar yo quiero decir una cosa antes de terminar eso es lo que me guía decir esto ahora es así dice el Señor si un hombre dijera eso fuera de eso poniendo su propio pensamiento él sería un hipócrita y debería de irse al infierno por eso correcto si él pudiera tomar un montón de gente gente fina como esta y engañarlos bueno sería un diablo en carne humana Dios nunca lo honraría a él piensen ustedes que Dios honraría a un diablo o una mentira nunca ven pasa por encima de sus cabezas ya ellos no lo captan él saca al escogido miren a todos los profetas a través de las edades como él tomó a los escogidos miren se va aún hasta la reforma como la iglesia católica romana quemó a Juana de Arco en una estaca por ser una bruja correcto después ellos se dieron cuenta que no era ella era una santa por supuesto ellos hicieron penitencia desenterraron el cuerpo de los sacerdotes y los arrojaron en el río pero ustedes saben pero eso no lo arregló en los libros de Dios no ellos llamaron a San Patricio uno también ven ustedes y él es tanto como yo lo soy así que nos damos cuenta miren a sus hijos miren a todos los profetas a través de las edades como él tomó a los escogidos miren se va aún hasta la reforma como la iglesia católica romana quemó a Juana de Arco en una estaca por ser una bruja correcto después ellos se dieron cuenta que no era ella era una santa por supuesto ellos hicieron penitencia desenterraron el cuerpo de los sacerdotes y los arrojaron en el río pero ustedes saben pero eso no lo arregló en los libros de Dios no ellos llamaron a San Patricio uno también ven ustedes y él es tanto como yo lo soy así que nos damos cuenta miren a sus hijos miren el lugar de él miren a cuántos mató miren en el martirologio y vean cuántos fueron matados allá véanlo si no es así pero lo que la gente reclama no quiere decir que sea así es lo que Dios dijo y prueba que es verdad examinadlo todo retenedlo bueno ahora nos dimos cuenta ahora aquí hace como unos cuantos meses una mañana yo iba saliendo de la casa y vino una visión y yo reto a cualquiera aquí que ha sabido por todos estos años que diga de cualquier ocasión que el señor me haya dejado decir así ese señor y que no haya sucedido ¿cuántos saben que es la verdad? levanten sus manos correcto ¿pudiera alguien decir lo contrario? es verdad no presten ninguna atención al mensajero miren a lo que el mensaje es eso es lo que es ven no es eso no se fijen en la pequeña persona calva ustedes saben porque es solo un es solo un ser humano ustedes saben y todos somos iguales pero fíjense en lo que está sucediendo eso es lo que lo declara yo fui llevado ahora yo sé que la gente dice toda clase de cosas y sabemos que mucho de eso no es correcto yo no puedo responder por lo que otro o cualquier hombre diga yo tengo que responder por lo que yo digo yo únicamente puedo decir si es verdad o no y yo yo soy el único que tiene que ser responsable por ello no por lo que alguien más diga yo no puedo juzgar a nadie yo no fui enviado para juzgar sino para predicar el mensaje fíjense yo iba a tener una una vista anticipada de la iglesia y fui llevado por alguien a quien yo no podía ver y fui puesto sobre algo como una plataforma y yo escuché la música más dulce que jamás había escuchado y miré viniendo y un montón de damitas como de parecían ser de de como entre esa edad de 20 18 20 y todas ellas tenían cabello largo y estaban vestidas con diferentes vestidos tipos de vestidos y estaban marchando tan perfectamente al compás de esa música como podían y ellas salieron a mi izquierda yendo alrededor de esta manera y yo las observé y entonces miré para ver quien estaba practicando conmigo y no pude ver a nadie entonces yo oí a una banda de rock and roll viniendo y cuando miré a mi derecha viniendo de este lado regresando ahí venían las iglesias del mundo y algunas de cada una llevaba su bandera de donde ellas provenían una de las cosas más obscenas que alguna vez he visto en mi vida y cuando la iglesia americana vino era de lo más detestable que jamás he visto el padre celestial es mi juez ellas tenían puestas estas faldas grises muy cortas como una de esas muchachas de las cantinas sin nada en la espalda aquí arriba deteniendo arriba un pedazo de papel que se miraba gris y danzando como baile de hula pintadas cabello cortado fumando cigarrillos y torciéndose al rock and roll mientras caminaban y yo dije ¿esa es la iglesia de los Estados Unidos? y la voz dijo sí lo es y cuando ellas pasaron ellas tenían que detenerlo de esta manera y poner el papel detrás de ellas cuando pasaban yo empecé a llorar yo solo pensé todo mi trabajo y todo lo que yo he hecho y todo lo que nosotros ministros juntos hemos trabajado hermanos yo yo no sé cuánto creen ustedes respecto a estas visiones pero para mí la verdad siempre ha probado ser la verdad cuando yo vi eso y sabiendo lo que estaba sucediendo me pareció como que mi corazón se partía dentro de mí ¿qué he hecho? ¿cómo es que te fallé? yo me quedé con esa palabra señor y ¿cómo podía yo haberlo hecho? yo pensé ¿por qué me diste una visión no hace mucho tiempo? y yo me vi allí y yo dije bueno ¿tendrán ellos que ser juzgados? y él dijo el grupo de Pablo también yo dije yo he predicado la misma palabra que predicó los hombres cristianos de negocios sacaron el artículo de ello y yo dije ¿por qué? ¿por qué sería de esta manera? y yo vi ese montón de prostitutas pasando de esa manera todas vestidas de esa manera y se llamaba la iglesia de la señorita de los Estados Unidos de América yo casi me desmayé entonces directamente yo oí esa música muy dulce venir otra vez y ahí venía esa misma noviecita pasando otra vez él dijo a pesar de eso esto es lo que sale y cuando ella pasó ella era exactamente como la primera que había pasado caminando el compás de la música de la palabra de Dios marchando mientras pasaba y cuando yo la vi me quedé allí con ambas manos levantadas llorando de esa manera cuando yo volví yo estaba parado allá afuera en mi porche mirando a lo largo del campo que ella debe de ser la misma novia la misma clase formada de la misma clase de material que ella era en el principio ahora lean Malaquías 4 y vean si no debíamos de tener un mensaje en los últimos días que regresaría los corazones de los hijos a los padres regresar al mensaje pentecostés original palabra por palabra hermanos estamos aquí ahora esta iglesia debería de recibir una señal y su última señal nos damos cuenta aquí en la en la en la escritura ven ahora ven los grandes dolores de parto han sido en esta edad de la odisea está naciendo su iglesia está siendo nacida otra vez no nunca habrá autoorganización cualquiera sabe que cada vez que sale un mensaje indaguen de esos historiadores después de salir un mensaje salió una organización de él o el de Alejandro Campbell todos los demás Martín Lutero y todos ellos formaron una organización de ello y por lo general un mensaje solamente dura como tres años un ayudamiento este ha continuado por 15 años y no ha salido ninguna organización de él porque el forro fue lo último estamos en el fin ven los dolores de parto ven cuál es el problema solamente saldrá un remanente solamente saldrá un remanente y por eso es que estoy clamando y esforzándome y empujando y haciendo un lado cada favor de hombre en la tierra para encontrar favor con Dios y solo seguir caminando en su palabra ella está en dolor ese es el problema ella va a dar a luz ella debe de hacer su elección la escritura está en la pared vemos la tierra que está casi lista para destruirse correcto y nosotros vemos a la iglesia ella está tan podrida ella está casi lista para destruirse y los dolores de parto están en todo esto en ambos el mundo y la iglesia y tiene que ser un mundo recién nacido y una iglesia recién nacida para ir a él para el milenio nosotros sabemos eso miren Dios le da a ella y escuchen esto atentamente ahora para terminar su señal final su mensaje final su señal final su señal final es ella tiene que estar en las condiciones como las que estaba en el principio el mundo la iglesia miren como estaba en el principio todos esos años sin él desde Malaquías hasta Jesús miren eso todos esos años miren eso allá en el pasado la corrupción en la que ellos enteraron miren la tierra como estaba en cada ocasión como los días de Noé y demás tiene que ser el mismo tipo y nosotros vemos eso como fue en los días de Noé vemos repetirse el patrón de todas estas cosas entonces recibimos una señal final en Lucas el capítulo 17 el versículo 28 Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre porque como fue en Sodoma ven ahora Jesús leyó esta misma Biblia el mismo Génesis que leemos ahora pongan atención no se les vaya a pasar la misma Biblia que leemos Jesús leyó y él dijo a su iglesia miren al pasado y vean cuando los días de Sodoma regresen otra vez gente pervertida hombres perdiendo su uso natural miren los homosexuales como están en aumento por todo el mundo hoy en un periódico recientemente si ustedes fueran a mi oficina y leyeran cartas de madre por sus hijos y los homosexuales están en aumento yo pienso que es 20 o 30% solamente en California el año pasado un gran montón de los aún de gente del gobierno se ha probado que son homosexuales ustedes hombres del gobierno saben eso yo he leído sus revistas y las diferentes cosas que están sucediendo si ustedes es que no 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 ¡Gracias! 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 Ahora, si yo tengo el entendimiento correcto de la escritura, eso es exactamente lo que yo digo que sucedería. El que hable en lenguas, ore también para que él las interprete. Eso es la verdad. Yo les he dicho a ustedes la verdad. Entonces Dios está aquí confirmándolo. Es la verdad. Eso es la verdad. Ahora miren, ¿cuál fue ese último mensaje que dijo Jesús como fue en los días de Sodoma? Ahora fíjense, antes que el mundo gentil fuera quemado, el fuego. Ahora, traten de entender qué sucedió. No, había un montón de gente, miembros tibios de iglesia, como Lot y su grupo allá en Sodoma. Había otro hombre que ya había salido de ella. Él no estaba en ella para empezar. Ese era Abraham, el que tenía una promesa de un hijo venidero. ¿Entienden ustedes? Digan amén. Muy bien. Y ahora, poco antes que viniera el clímax de la destrucción, Dios le apareció a Abraham en muchas formas. Pero esta vez, él le apareció como un hombre. Él era un hombre. Y él vino a Dios. Ahora ustedes dicen, no era un hombre. Era, era, era Dios en el hombre. Abraham lo llamó Elohim. Él era un hombre. Y miren, él se sentó con su espalda volteada hacia la tienda. Y él dijo, ¿en dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida, pues yo te hice una promesa. Y Sara se rió. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? Ve, ahora, eso es lo que estaba sucediendo en ese día. Solo para mostrar la última señal que Abraham vio, el grupo elegido, sacado de Sodoma. Ahora, no fallen en ver esta parábola por nada. El grupo que había sido sacado no estaba en Sodoma para empezar. Pero dos de los ángeles fueron a Sodoma. Y cuando ellos llegaron allí, nosotros encontramos a Lot. Y él lo encontró en una condición de apostasía. Todos homosexuales y perversiones. Ustedes saben la historia. Pero uno que se quedó con Abraham era Elohim. Ellos predicaron la palabra ya. Predicando la palabra, lo cegaron. Y ellos no pudieron encontrar la puerta. Eso es lo que soy. Pero el que estaba con el grupo que fue sacado, hizo un milagro delante de Abraham para mostrar quién era él. Y estaba con Abraham. Él dijo, ¿por qué se rió Sara en relación a este bebé? Y Sara salió y dijo que no lo había hecho. Y dijo, pero sí lo hiciste. Y él la hubiera matado allí mismo si ella no hubiera sido parte de Abraham. Así también Dios nos hubiera matado si no fuéramos parte de Cristo. La misericordia de Cristo nos mantiene a todos juntos. Nosotros, dudadores y pervertidores de la palabra. Pero fíjense, fíjense qué sucedió. Jesús se voltea ahora y dice, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre empiece a revelarse a sí mismo. Ven, el Hijo del Hombre, en la Biblia siempre es un profeta. Ven, él viene en tres nombres de hijos. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ven, y él declaró su nombre de Hijo del Hombre, porque esa era la obra que él hizo de un profeta vidente. Él dijo, como fue en los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre, él mismo empiece a revelarse. Ese será el tiempo del fin. Ahora, solo pensemos por un momento. El mundo nunca ha tenido un solo mensajero para todo el mundo. Hemos tenido a los de Finney, a los de Sankey, a los de Moody, a los de Finney, a los de Knox, a los de Calvino y demás. Por todo el mundo, mensajeros a la iglesia en estos dolores de parto. Pero nunca hemos tenido a un hombre saliendo con un mensaje internacional hasta este día con su apellido, terminando con H-A-M. A-V-R-A-H-A-M, lo cual son seis letras. A-V-R-A-H-A-M. Son siete letras. Hoy tenemos uno llamado G-R-A-H-A-M. Seis letras. Y seis es el número del mundo. Día de la creación. ¿Cuándo ha tenido el mundo alguna vez un hombre hasta ahora predicando allá al cosmos, allá en el mundo, llamando a la gente que salga, arrepiéntanse, arrepiéntanse, salgan de ello o perezcan hasta esta edad? G-R-A-H-A-M. Miren lo que él está haciendo, predicando la palabra, cegando a los de fuera, llamando, salgan, un mensajero de Dios. Jesús dijo que sucedería cuando el Hijo del Hombre, él mismo se revelaría. Ahora, eso, ¿en dónde está? Allá afuera en las esferas de la iglesia, el mundo. Y ellos empezaron a odiar al hombre por eso. Pero recuerden, había un grupo también que era espiritual, el grupo de Jacob, no él, no el grupo de Saúl. Había un grupo de Jacob que estaba buscando al Hijo que no estaba en esa Babilonia. Y ellos recibieron un mensajero. ¿Entienden? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Ellos recibieron un mensajero. Y ese mensajero, que fue la gran cosa sobresaliente que él hizo para mostrar que era el tiempo del fin, él discernió los pensamientos que estaban en la mente de Sara. Y Jesús, el Hijo de Dios, el cual fue hecho carne, mostrando que el Espíritu de Dios regresaría en ese grupito elegido en el tiempo del fin, y él mismo se revelaría en la misma manera. Dolores de parto. Oh, hermano, por favor, trate de entender. Trate con todo lo que pueda. Abran sus corazones solo por un momento. Miren a Cristo. Ese mismo Dios está aquí ahorita mismo. Ese es el mismo. Él prometió estas cosas, y si él las prometió, él seguramente es capaz de hacerlas. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo solo quiero que ustedes piensen muy seriamente. Padre, está en tus manos ahora. Yo hice todo lo que pude hacer. Yo pido que tú le ayudes a la gente a entender. La simiente ha sido plantada. Derrame el agua, el Espíritu sobre ella, Señor, y riégala para tu gloria. Si yo hice un error, Señor, yo no lo hice intencionalmente. Yo pido, Dios, que tú lo interpretes bien a sus corazones para que ellos puedan ver y entender. Concédelos, Señor. En el nombre de Jesús, yo lo pido. Amén. El Señor los bendiga. Yo los amo. Este Dios que predicó esta palabra, este Dios que es responsable por esta palabra, yo solamente soy responsable por decirla. Él es el que tiene que vivificarla. Ese mismo Dios está aquí. Ahora, ¿cuántos de ustedes allá tienen una necesidad? Levanten sus manos. Prometió Él hacer estas cosas en los últimos días. Ahora, mírenme. Ahora, es igual como con Pedro y Juan que dijeron, míranos. ¿Cómo si ven? Él les dijo, ahora, ustedes miren en esta dirección. Ahora, por favor, no se muevan. Este es un... Yo estoy... Yo estoy tratando con todo lo que está en mi corazón. Solo seamos reverentes. ¿Ven? Cada uno de ustedes, un espíritu. Cuando ustedes se mueven, por supuesto, ustedes son una unidad. Y yo estoy tratando de captar la fe del pueblo. Una mujercita pasó y tocó su manto. Salió y se sentó. Jesús le dijo a ella cuáles eran sus problemas y ella fue sanada. Y ahora, prometió hacer eso otra vez. El Hijo del Hombre, Él mismo se revelaría como Él lo hizo en Sodoma. El mundo está en esa condición. La iglesia está en esa condición. Ahora, ¿ha cumplido Dios su palabra? Vean si Él ha cumplido o no. Oh, nosotros hemos tenido señales, brincos, hablar en lenguas, profecía y demás. Pero esperen, hay otra señal. Oh, tenemos tantas imitaciones carnales. Eso solo hace que la verdadera brille. Cualquier dólar falso hará que el verdadero brille. Ahora, ustedes oren. Ustedes crean. Solo yo, yo los reto a que ustedes hagan eso. Ustedes miren y crean lo que yo les he dicho. ¿Cuántos creen que esto es la verdad? A mí no me interesa quién sea usted, en dónde esté usted. Yo solamente, todos aquí hasta donde yo sé, son totalmente desconocidos con excepción de Billy Dauch y su esposa sentados allí. A quienes yo conozco. Yo creo que conozco a este predicadorcito aquí de Alemania sentado allá y el hermano y dos o tres gentes sentadas allá. Alguien allá atrás en la audiencia. Mire, allá muy atrás, yo lo reto a usted que crea que lo que yo le he dicho a usted es la verdad. ¿Qué de cuando ese ángel del Señor descendió allá en el río hace 33 años e hizo ese comentario? ¿Cómo sabía yo? Y mi propio pastor Bautista me había corrido a esa iglesia. Dijo, tú, tú tuviste una pesadilla, Billy. Yo dije, de alguna manera, fue pesadilla, doctor Davis. Esa es la manera que usted, la actitud que usted toma, es mejor que me quite mi tarjeta de compañerismo. Yo sé que habría alguien en alguna parte que lo creería. Yo no hubiera mandado un mensaje a menos que hubiera alguien para recibirlo. Oh, seguro. Cuando salió orando por los enfermos estaba muy bien. Pero cuando empecé a decirle la verdad de la palabra, entonces fue diferente. ¿Sabían ustedes que cada mensaje ha sido de esa manera? Jesús era maravilloso cuando entró a la iglesia y sanó a la gente y todo. Pero cuando Él se sentó un día y dijo, yo y mi Padre somos uno, oh, eso, eso fue el colmo. A menos que coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, tú no tienes vida a ti. Él no lo explicó. Él quiso ver quién separaría a su lado. Correcto. ¿Qué piensan ustedes que un grupo con doctores y cosas dirían, ese hombre es un, qué barbaridad, él es un vampiro. Comer su carne y beber su sangre, Él nunca lo explicó. Él nunca lo explicó. Pero todavía esa palabra estaba sosteniendo a sus apóstoles. A ellos no les importó. Ellos no la entendieron. Ellos la creyeron de todas maneras. Ven, ellos sabían porque ellos habían visto las obras de Dios y sabían que era ella. Él dijo, ellas son las que testifican de mí. Aquí es tu nombre, mujer sentada aquí. Tiene su mano levantada. Ahora, ustedes pueden llamarme un fanático si desean, pero esa misma columna de fuego que dio a los hijos de Israel a través del desierto está sobre esa mujer. Ahora recuerden, Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá ya más, pero vosotros me veréis. Yo vengo de Dios y voy a Dios. Después de su muerta sepultura, Él les dijo a los judíos, Él dijo yo, Él era esa roca que estaba en el desierto, Él era esa columna de fuego, yo soy el que soy. ¿Quién era Él? ¿Yo soy? Esa columna de fuego en esa sasa ardiendo. ¿Es correcto eso? Y fue Shacarna y evitó entre nosotros. Dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios para regresar en la forma del Espíritu Santo. Y Él está aquí con nosotros hoy. Fotografías científicas se han tomado de ella y aquí está Él. Para más prueba que ninguna fotografía científica que cualquier cosa, Él está aquí para probarlo porque es Él, yo, el Hijo del Hombre, se le he revelado en este día. Ahora, ahí está Él y yo la estoy mirando directamente a ella. Ustedes dicen, ¿la ve usted? Juan la vio también, pero el resto de ellos no. Miren, para probarlo ahora, esa mujer es una desconocida para mí. Yo nunca la he visto a ella ahí en mi vida, pero ella tiene algo mal en una de sus extremidades por lo cual está orando. ¿Es correcto, señora? Usted tuvo una operación en ella. El que está sentado enseguida de usted es su esposo. Usted no es de aquí. Usted es de California. Su nombre es Roland. El problema de su estómago se ha terminado también, señor. Usted tenía problemas del estómago. ¿No es así? Bueno, todo se ha ido. Su pierna está sana. En ese día, el hijo del hombre. Aquí, sentado aquí por atrás, está un hombre. Él es un hombre de color. Hay algo mal con sus ojos. Él es un... Sí. Él... El trabajo que él hace... Él hace algo respecto a automóviles. Pule automóviles. Encera automóviles. Correcto. Sus ojos están empeorando. Usted acaba de creer. ¿No es así? Una cosa muy extraña le sucedió a usted. Su primer nombre es Fred. Correcto. Su apellido es Conn. Correcto. ¿Me cree usted ahora? Entonces, sus ojos nunca más le van a molestar. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. El hombre detrás de ahí, él no es de aquí tampoco. Es de California. Tiene su espalda lastimada. Señor Owens, ese es usted. El Señor Jesús Lozana. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Ni sé nada respecto a él. Yo solamente estoy siguiendo esa luz, como ella se mueve. Y si ustedes pueden creer, todo es posible para aquellos que creen. Este hombrecito sentado aquí tiene una hernia, él usa lentes y viste un traje gris, Fred. Dios Lozana, si usted lo cree. ¿Lo aceptará usted? Muy bien. Yo nunca lo he visto en mi vida. Señora Holden, sentada allá al otro lado de donde está él. Está sufriendo con problemas de los ojos. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto ahí en mi vida, pero esa es la verdad. ¿Ven? si usted puede creer porque yo era usted hermana. Usted tiene una crisis nerviosa, bronquitis, problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará? Sentada al fin de la vaca allí. Si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará y todo ese nerviosismo será de usted y usted se sentirá igual como usted estaba en su condición sana. El diablo le está mintiendo a usted. ¿Lo acepta usted? Ahora, levante su mano, diga, yo lo acepto entonces. Muy bien, todo ha terminado. ¿Qué? Esta iglesia está pasando por un dolor de parto. ¿No harán ustedes su elección ahora en su presencia? Yo les he mostrado a ustedes exactamente la palabra, lo que él dijo que él haría. Pasando por todo este edificio, pregúntenle a esos que han sido tocados o hablado o lo que haya sido y vean si yo los he visto, los he conocido o cualquier cosa respecto a ellos. ¿Creen ustedes que un hombre pudiera hacer eso? Eso es totalmente imposible para que suceda. Bueno, ¿qué es? El Hijo del Hombre, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos discerniendo el espíritu y los secretos del corazón. Es exactamente igual como lo fue cuando ella se hizo carne aquí en la tierra en el Hijo de Dios. Ahora está siendo revelada por el Hijo de Dios al venir él para sacar a una novia de ese sistema. Salí de ella ¡Sepárense! Dice Dios, no toquéis sus cosas inmundas y Dios los recibirá. ¿Están ustedes listos para rendirle toda su vida a Dios? Si ustedes lo están, pónganse de pie y digan, yo por la gracia de Dios lo acepto en estos momentos con todo lo que está en mí. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¿Le creen ustedes? Entonces solamente levanten sus manos y lloren conmigo. Confiesen sus errores. Dolores de parto es difícil morir, pero mueran ahora mismo. ¡Mueran! Salgan de su propia incredulidad. Salgan de ella. Esta es la palabra de Dios hecha manifiesta. Así como fue cuando Jesús vino a la tierra, es Jesucristo otra vez entre nosotros. probado. Abraham recibió un hijo inmediatamente, el hijo prometido, después de que eso sucedió. Y Jesús viene otra vez. Ese es su espíritu. Él está tan cerca de la tierra, tan cerca de venir, que Él está listo para recibirlos. Si ustedes están listos para recibirlo, Él. Ahora, levanten sus manos y oren conmigo. Señor Dios, que todos los sacerdotes se agarren de los altares. Que el pueblo clame. Permite que la columna de fuego y la columna de nube se mueva entre el pueblo hoy. Y los haga sobrios, Señor, para que se den cuenta de la presencia del Dios viviente y poderoso. Concédelos, Señor. Recibelos. Yo pido en esta oración por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Llena a cada uno con el Espíritu Santo. Quienes no tengan el Espíritu Santo, Señor, permite que el evidamiento de esta campaña, de esta reunión, brote en un grande y poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Que los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los inválidos anden. Permite que la manifestación del Dios viviente sea traída en la presencia del pueblo, como lo ha sido en esta tarde. Y permite que el pueblo lo reciba en el nombre de Jesucristo lo pido. Levante sus manos y den alabanza a Él y reciban lo que ustedes pidieron. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo.